¿Qué tal queridos amigos y amigas pianófilos? Y hoy me levanté juguetón Porque, bueno, ahí estaba viendo que hablan del juego del calamar No la vi, pero me dijeron que es buenísima Entonces ahí me estaba mirando unas críticas o algo Y de repente vi la musiquita esta de la muñeca Y me hice un short Porque estoy experimentando con un short Y después dije, ¿por qué no les cuento cómo la pensé? Porque claro, la muñeca cantaba guacapela Y cómo yo pensé en cómo armonizar eso Así que acá va un pequeño tuto de cómo tocar el juego del calamar en el piano No sé si es la banda sonora Pero yo vi esa melodía pentatónica Que canta la nena y que es algo así La nena es la que tira tiros Primero que nada, esto es pentatónico Es algo muy propio del folclore oriental Del chino, del japonés y de todo por allá Salvo cuando van más para la India Que tienen más notas en sus escalas Usan la escala pentatónica Todo lo que toquen Va a sonar pentatónico De hecho acá justamente está en mi semol Menor Y al ser pentatónico Uso todas las teclas negras Fíjense que si ustedes agarren las teclas del piano Va a sonar todo Y si usan las cuartas ni hay hablar Bueno acá no usé cuartas Pasa que cuando toco esta Y yo voy a usar la cuarta Voy a usar la cuarta esta Me voy a salir de la pentatónica Pero es para mantener el sonido Así que vamos a ir a la melodía Si la melodía hace La segunda vuelta yo la quise armonizar en voces Entonces hice las cuartas Voy a tocar esta que está fuera de la escala pentatónica Pero es la cuarta de esta y hace Es mi versión Porque no la escuché armonizada Pero como para que también suene oriental Digamos Todo en cuartas Está bueno eso que termina en una nota Que parece que no es la tónica Algo bastante Le da un poquito de incomodidad Y creo que es un poco lo que busca el compositor Después me inventé una armonización Dije bueno Vamos a sacarla de juego Vamos a empezar a usar otras notas Pero no demasiado Entonces fui a lo básico Mi menor Aunque acá ya estoy usando terceras Pero bueno Justamente me dije Como el short iba a ser progresivo Empiezo ya a salirme Del lugar pentatónico Indio Que tiene esto Entonces yo hice Después hice El si bemol menor Porque pensé en esto Como Como algo estático Así que yo me dije Bueno Voy a hacer Y voy a volver A mi bemol Que me va a quedar como No con esos dos acordes Bueno ahí estoy cambiando la rítmica Porque me puse a jugar Pero bueno No me hagan mucho caso No me hagan mucho caso nunca Y después se me dio por agregarle el a bemol mayor Para romper un poco Eso ya fue una invención mía Como muchas de las cosas que a veces les digo También prueben a tocar lo que no va Y que la guía sea lo estético O sea lo que a ustedes les parece bello O sea si no va Si no les parece lindo Si saquenlo Pero si les parece lindo Déjenlo Porque esa es un poco la guía artística La guía de la creación La gente que crea No ha de basarse tanto en las reglas Sino justamente en proponerlas Digamos Esto me gusta y lo pongo Y después a lo sumo Que venga un teórico Y haga reglas Que lo explique Así que Lo que yo me quedo es Que de paso me recuerda A esas músicas De las películas de Morricone Del oeste Donde también tenía este asunto Armónico El presente Sonaban pentatónicas Y de repente tenían esta corda Como para tener una vueltita Y cerré el shot Con lo pentatónico Con lo En octavas Que siempre funciona Que hace O en octavas dobles Para que quede más gordito Esta era una locura de Domingo Que quería hacer Y quería mostrarles Como cuando agarré una melodía Y cuando dije Como la toco en piano Tuve que hacer una adaptación Porque no estaba pensada para piano Este video seguramente No se va a monetizar Porque La melodía es de otro Y está recontra clara Así que Pero hay una forma Que me pueden compensar Suscribiéndose Apoyándome en Patreon Y siendo mi amigo Abrazo Nos vemos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!